La Superintendencia Nacional de Salud ha proporcionado a las compañías de seguros y entidades prestadoras de salud el padrón nominal de los adultos mayores asegurados, de modo que se pueda cumplir el marco normativo de los lineamientos de vacunación contra la COVID-19 para el proceso que se inicia este lunes, informó el viceministro de Salud, Bernardo Hostos. Va a tener la supervisión del Ministerio de Salud para el cumplimiento estricto de lo establecido. ¿Cuántas personas se van a beneficiar con esta vacuna? Ahí tenemos 5.850 dosis, es una bandeja que se haya proporcionado para esta primera etapa. Es estrictamente aquellos privados que no tienen cobertura de otros aseguradores públicos. Recordó que la vacunación es un derecho universal, gratuito y progresivo. Hostos declaró luego de supervisar el inicio de la vacunación contra el coronavirus a los adultos mayores que viven en San Martín de Porres. La meta es proteger a 12.300 adultos en los próximos cuatro días.